Prefectura de la SUAE. Lo hicimos juntos, lo hicimos bien. Bienvenidos todos a lo que viene a ser el último castigo divino morlaco de la historia de la creación. Hay algunos anuncios que tengo que decir. Primero agradecer por todo este tiempo en el que hemos estado viniendo 17 meses seguidos de venir a Cuenca. 17 castigos divinos morlacos maravillosos en los que he sentido el enorme cariño de la ciudad de Cuenca, por lo cual estoy absolutamente agradecido. Me llevo ese cariño en el corazón inolvidable. Agradecer a la familia Durán también por todo el apoyo desde el día 1 para llevar esto adelante. Agradecer a la Prefectura de la SUAE por el apoyo que permitió que estemos estos 17 meses viniendo acá. Igual a Cerveza Latitud Cero, Alvino Navarro Correas, que como siempre digo, Ruyo Correas, que no causa riuras. Y feliz, feliz de haber venido todo este tiempo y que estas conversaciones, estas entrevistas, estos debates hayan aportado en algo desde lo pequeño que uno puede aportar para que sea algún tipo de contribución democrática para la construcción de una mejor sociedad cuenca, de una mejor sociedad ecuatoriana, en lo poco que se puede hacer. Espero que de algo haya servido y espero pronto volver a estar aquí cuando se dé la oportunidad. Así que muchísimas gracias y un aplauso a ustedes que son los que han permitido que todo esto suceda. Y eso es, ya dije, básicamente sin querer, queriendo los auspicios y sin más, cuenca sorpresiva, absolutamente sorpresiva en la SUAE, sorpresivo en los resultados electorales, tremendamente, en el Quito también clavamos la sorpresa. Hoy día me topaba en el aeropuerto con el alcalde electo de Quito y me tomo una foto diciendo que ahí está el divanco huyendo de Quito porque yo gané y en realidad no, señor alcalde, ya bueno, no hay plata para migrar de la ciudad capital. Así que una semana de bastantes sorpresas, unos resultados electorales que han demostrado que tanto encuestadoras como analistas políticos o entrevistadores nocturnos suelen equivocarse, lo cual me alegra, lo cual me alegra que la ciudadanía le dé lecciones importantes a los grandes conocedores, de las grandes encuestadoras, porque al final la gente es la que sabe. Así que, tanto es así que el último castigo estuve aquí sentado con el señor Pedro Palacios, que en ese tiempo no aparecía ni en las encuestas, y hoy por hoy es el alcalde electo de la tercera ciudad más importante del país. Así como suena. Y la persona que vamos a tener el día de hoy, entra al club de las pocas personas que han sido entrevistadas tres veces en el castigo divino. La primera se llamaba Carlos, la segunda se llamaba Yacu, y la tercera Señor Perfecto. Así que les pido que les den un fuerte aplauso a Yacu Pérez. ¡Aplausos! 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 Maestro, lindo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Qué gustó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, me has robado la copa. ¡Eso tiene que estar grave! ¿Cómo estás, compadre? Shinashinai ¿Shinashinai? ¿Más o menos o más o menos bien? Soso ¿Soso? Que todavía no te lo crees, no lo logras asimilar, no debe ser fácil asimilar una victoria, hay una victoria tan clara, ¿no? No, en realidad, primero, gracias a quienes nos acompañan ¿Te pongo vinito o te pongo cerveza? ¿Mishki tuyo? No, 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 no vengo estudiando, no Lo que haya, lo que haya Ya, te pongo el vinito Ya, gracias, todo trigo, vale ¿Y es de trigo o de cebate? Esto es de uva, hermano Aleluya Pachamama mismo es, Pachamama, hermano Yo me sé que era de pulque Bueno, en realidad, para nosotros no era nosotros Tres semanas antes, o dicho de otra manera, una semana antes de carnaval, nosotros sentimos el abrigo de los cuencanos de los asoales Y con mis compañeros dijimos, ganamos ¿Y por qué lo dijimos de eso? Porque una semana antes del carnaval, salimos con el saxofón y mis compañeros jóvenes que aprendieron la batucada En los redondeles y en las esquinas, tocábamos la música ¿En cuenca? En cuenca No, pues no, era cambiado tranquilo No, pero eras perfecto, hermano, bien podías haber estado el chorro del leg, bien podías haber estado el barajero No, no, pues Sí, en realidad, fundamentalmente en cuenca ¿Tu campaña la centraste bastante urbana? Sí, sí, siempre todos hablaban que tenía una fuerza en el sector rural, en la comunidad, siempre tenido Pero claro, muchos no creían que en la ciudad Y la realidad es que la ciudad de Cuenca, creo que a los cuencanos les chungué, les corazoné Y fue justamente ahí donde vi esa vibra, ese calor ¿Enamoraste a los cuencanos? No sé si ellos se enamoraron de mí o yo me enamoré de ellos ¿Qué pudieron haber visto en los cuencanos en China? Porque así, guapo, guapo Salva a la manuela para comerse estos más... Para sí, amigos, ¿para qué enemigos? No, pues además, el que sabemos me decía que soy Siquiñahui, entonces Claro, que es indígena trucho, o sea que no es de verdad Oye, pero exactamente sobre eso, mucha gente habrá dicho, bueno, la aristocracia cuencana ¿Cómo cuenca va a votar por alguien que representa a los sectores populares, a los sectores ancestrales? Y no, la respuesta fue otra Sí, yo saqué una cartillita Y en esa cartillita está la propuesta Pero además de la propuesta está mi hoja de vida Que es clara como, casi digo, como el vino, como el agua Y ahí decía, algunos me decían, pero no todos saben que tú eres académico No todos saben, tal, tal, tal En expulso, fui profesor en la Universidad de Cuent, en la Universidad de Salesiana, en la Universidad de La Suárez Y también soy músico, había escrito unos libros A propósito, te voy a dar los libros para que luego tú puedas aquí premiarlos A ver A ver, dónde están los últimos, la última publicación, si podemos caer, pero es bueno que compartimos Pero todos, todos lo han hecho Pero todos de una vez Los mil libros que traje Claro Lo traje Entonces tú, La Resistencia Es La Resistencia, que esta es la última publicación, es de este año, de enero Que fueron, la primera edición se agotó Y esta es la segunda edición que vamos a Se agotó la primera edición, ¿cuántos imprimiste? Mil nomás Mil nomás Ajá Hermano, yo imprimí mil de mi último libro y todavía tengo arrumados en la casa, hermano Pero es porque le has pedido muy caro, no quieres Nada, qué caro, hermano, ya es regalo y nadie se lleva, hermano Yo en cambio, en cada libro pongo 10 dólares, ahí vuelan los libros Se llevan por los 10 dólares, no por libros La Resistencia de Yacu Pérez, porque también las vamos a repartir hoy día a quienes hagan sus preguntas Este, al final, los voy a poner acá en el piso, pero no es porque Y cuidado se pierdan los 10 dólares de cada libro No, aquí tenemos 10, 20, 30, 40, no harán endeudar, no harán perder Entonces, tu enfoque fue demostrarle a los cuencanos que no solo eras un líder social, sino que eras un líder social preparado En efecto, mucha gente que leyó la cartillita, porque además en la cartillita puse los libros publicados, por si acaso No la voy a estarme alabando diciendo que he escrito libros y ni siquiera he leído uno Y les ponía eso, que he dado conferencias en Ginebra, en París, en Roma, en Río de Janeiro, en Nueva York, en Massachusetts Y todo eso está entonces en hoja de vida Pero sobre todo decía, soy chacarero y soy defensor del agua y vengo de orígenes humildes Y toda esa síntesis Entonces mucha gente, muchos cuencanos asomaban y decían Estás preparado para ser prefecto Y decía, cuenta con mi apoyo Alguna persona se bajó de un carro, una señora muy simpática, Pilar Bajó del carro de un carrazo De un carro de un hammer Y me vino, yo estaba tocando el saxofón Y me clavó la vista a los ojos Y dije, se fregó, ¿qué medida? Y total me dijo, Yaku, eres completo Y decía, hasta músico has sido Tócame la chola cuencana Y con los jóvenes tocamos la chola cuencana y bailamos Ahí vi el abrigo que teníamos Entonces dije, se jodió Estamos con el riesgo de ganar Y en efecto, entonces, eso fue tres semanas antes Y yo tres semanas antes, casi hasta un mes Porque antes ya veíamos Las encuestadoras, me acuerdo Me pasó un gran amigo de Ondas Azuayas Gustavo Cardoso, a quien mandó mi saludo Me mandó una encuestadora de CLIP CLIP Creo que me puso en el quinto puesto Sedatus me puso en el décimo lugar O sea, en el último Aquí tengo la última de Sedatus Pero ya la última, última, qué chiste El último día No, 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 verás Aquí, en nuestro sector Marker, igual Marker me puso en el cuarto lugar Sí, estaba escondido en Marker Sí, es que no pagué pues No tenía plata para pagarles a las encuestadoras Para que me pongan La última de Sedatus te ponía tercero con el 11.20 Ya, pero eso ya puso faltando unos 15 días Sí, poco, poco tiempo Ya no podían ocultar Ya no podían ocultar Pero igual estaba tercero Pero como 12 puntos más 15 puntos abajo del primero que estaba en Bernal Claro Y nosotros sentíamos Los que me acompañaban a mí Que era un grupo de unas 40, 60 personas Que acompañaban a las calles Decía, ganamos porque ganamos O sea, vos dices Estas encuestas de Cars ni huesos Si existen así como las que decía Lucio De que yo voy a ganar Porque yo siento que voy a ganar O sea, en la calle sí Te das cuenta de lo contrario Las encuestas del corazón yo decía Eso suena muy hippie, mi hermano En realidad Porque el otro Esa es la encuesta de Chungo ya De Chungo Porque la otra es esta O sea, tú crees que es porque Pagan a las encuestadoras Pero es que eso es lo obvio Todo el mundo sabe Click, Sedatos, Marker y todas Hacen las encuestas Hacen la una, la seria La que le dan para consumo interno Y en donde le dicen la verdad Y la otra le hacen inflada Para poner en los medios de comunicación En las redes sociales Hacer aparecer Y eso es un error gravísimo Y eso deberían regular Porque en vez de orientar Confunden a la ciudadanía Porque ¿Quién se cree perdedor? Todo el mundo se apega Todo el mundo se monta en el caballo Que va a ganar Palacios también No aparecían En las encuestas El igual, el igual El creo que creció En la última semana En la última semana Boom Fue como un espum Pero lo nuestro fue Un poco más antes ¿Y vos por quién votaste Para la alcaldía? Te da cuenta ya Por Jefferson De haber votado Claro, ya está Confirmado No, mentira Entonces Lo tuyo era ya Un crecimiento sostenido A mí me interesa Un poco Hablar un poco más De lo que sucedió en Cuenca ¿Tú crees que Capitalizaste el voto ¿De qué tipo de cuencano? O sea De los jóvenes De la clase media Si bien no lo has hecho Al estudio Porque entiendo Que tú no pagaste encuestas Ni ese tipo de cosas Pero ¿Qué cuencano votó por ti? Y entre paréntesis Los comentaristas Los sociólogos Los politólogos Los cientistas social Todos tienen un compromiso Y ellos orientan el voto Entonces el uno estaba por la Checha El otro por el Esteban El otro estaba por el Giovanni Pero claro Nadie daba un dólar partido Por la mitad por nosotros Y yo también les dije Ya quiero ver el 24 Que dicen las encuestadoras Y que dicen los cientistas sociales Entonces En efecto Lo que pasó es que Veíamos que Quienes empezaron a estar Con nosotros Los intelectuales No voy a nombrar a uno Porque son varios Los que apoyaron a mí Era la clase alta La clase media Y la clase baja O sea todos Callimantito ¿Ya? Así Toditos Y Pero los que más se conectaron Eran los jóvenes Y por qué me daba de los jóvenes Porque los jóvenes Por el tema ambiental Por el tema ecológico Por la defensa del agua Por la protección de los animalitos De las Abandonadas en la calle ¿Por qué me daba cuenta? Porque ellos de muchas partes Decían Yaku 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 Ahorita ya todo el mundo Conozco Pero los primeros que empezaron A grabar mi nombre Eran los jóvenes Uno y dos Los jóvenes decían Yaku Regálame una foto Yaku un selfie Yaku por acá Todos los jóvenes Eran los prendidos Incluso había O sea a mí me costó Porque una vez Coge y me manda foto De la cédula Por whatsapp Y me dice Luchito ya Ya logré cambiar mi nombre Y le respondo Me alegro Carlos te felicito A mi hermano Y me responde así como No No entendiste Lo que te está haciendo Así Sí No entendiste Claro Ya no soy Ni rey ni santo Claro No me costó De rey no tengo Nadie peor de santo Soy yaku Soy agua Me costó pepas Aprenderme A ser Una vez A favor De no volverte A cambiar el nombre Porque ahí sí Me vuelves a joder No Ni en la otra vida De aquí Ya me quedo Con la huita Y en cuanto En la provincia Porque tu victoria Fue doble O sea tú tienes Dos elecciones ganadas Dos pájaros Y un tiro Es brutal O sea No sé si es que hay Por lo menos Eres el primer líder indígena En la historia De la prefectura En Azuay Los hermanos de Cuenque En Azuay Saben que Pachacuti No tiene una fuerza electoral Políticamente hablando Nunca hemos tenido Si antes alguna vez Llegó a ser asambleísta Mis compañeros Pero eran De la mano De nueva ciudad De nuevo país De la mano De Freddy Ehlers Dicimos Así es Así fue Y del corcho cordero Y en cambio Nosotros no teníamos Esa fuerza El corcho no estuvo En tu candidatura No dirás que sí No, no Ya, ché Cuando fui concejal Hace 500 años Ahí fue Él a la alcaldía Yo llegué Cuando él A uno se descarriló Después ya Pero bueno Eh No teníamos candidato Alcalde tampoco Esta vez Nada de eso Y claro Es histórico Porque yo me auto Identifico Como Cañari De raíces ancestrales Y Pero eso Los cuencanos Lo vieron con buenos ojos Eso es lindo Que se da un cambio Cualitativo Cuenca Vamos viendo Que deja de ser racista Ya no es la ciudad Conventual La ciudad Ya no es No No Porque si lo fue Antaño Era Conventual Un poco Conservadora ¿No recibiste Ningún comentario Racista Durante tu campaña? Si recibo Pero de los Sabemos Que le siguen A loco del ático Ah Pero eso no es racista Ese es político Intolerante Pero él si me decía Ellos si me decían Indio tal Y todo eso Así que me pueden decir Indio y Gracias Lo que no me podrán decir Es Corrupto Ladrón Violador Correísta Eso sí Sí Lo que te digan Correísta Es jodido Oye ¿Y qué está Diciendo el loco Del ático Hoy por hoy Viene usted Haber ganado Haber ganado En una ciudad Que mientras Él gobernó Era bastión Bastión Total Hoy venía Porque Y más bien Ofrezco disculpas Públicamente Hay tantas llamadas Que entran Y no puedo contestar Y así mismo Los mensajes Y hoy en el carro Como estuve hoy En Ponce Enríquez A propósito Un cantón minero Cantón 100% minero Pero el que me acompañó Puedo ver Había unas 300 personas De las 300 personas Sin exagerarse Pidieron tomarse una foto Por lo menos 250 personas Foto, foto, foto Por aquí Y me recibieron Con el chungo abierto Grande Ponce Enríquez Y allá Mi compromiso Es una transición De ser Un sector minero A ser una potencia Agroecológica Y eso es fácil De hacer Pero en Ponce Enríquez Yo creo que Ocho de cada diez Ponce Enrique Enriqueceños Como se llame Viven de minería Tal vez no tanto Pero a ellos Les hacía caer en cuenta Porque vino la prensa Y todos Y casi me hacen sándwich El Ponce Enrique Times O La prensa local La prensa local Pero ahora Como está todo globalizado Todo era Facebook Live Y todo eso Y entonces Les dije Ustedes son Cantón minero Sí, somos Cantón minero Ustedes Una buena parte Viven de la minería Sí Ustedes no van a dejar Fácilmente la minera Claro Ta, 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 ta Ustedes tienen Agua potable No Tienen saneamiento No Tienen alcantarillado No Tienen vías Pabientadas No ¿Les ha servido Para algo la minería? No Ahí está la respuesta Entonces Quedaron súper conscientes Pero al volver De Ponce Enrique Bueno, a la ida también Iba viendo Los acumulados De los mensajes Que me llegaban Ahí recién confirmó El castigo Ya cuando todos Estábamos aquí Ahí se acordó No, yo era chistoso Porque gente que Que no me quiere Porque no soy billete De 100 dólares Incluso dentro Del movimiento indígena Que no me quiere Porque También tenemos Discrepancias Gente que no me quiere No me puede ver En pintura Yacu, felicitaciones Eres el grande Eres el líder más grande Decía Solo falta que hasta ¿Quién? ¿La Lourdes Tibante? Escribió No, la Lourdes Con ella no es que No nos llevamos Pero picados quedaron En la preelectoral De 2017 Ya pasó Eso además Era una elección interna Ya estás de amigo Y de la Lourdes No, inmediatamente Ese mismo día Perdió ella Ella estaba para Alcaldesa de Salcedo Salcedo La tierra de los helados Perdió Lastimosamente Puta Lourdes Pero bueno Ahora pierde Mañana ganará Y así es la vida Es como la geografía andina Pero tú perdiste En esas primarias Por ejemplo Y ahora ganaste A veces Perdiéndose gana Y ganándose pierde Pero entonces Ahí veíamos Que venían las felicitaciones Le digo al amigo Todo el mundo me felicitó Solo falta que El loco del ático También me mande felicitaciones Claro Oye ¿Qué estará diciendo? Yo también estaba pensando ¿En qué estará pensando Tu pana El José Serrano Hermano? ¿Habrá votado por ti? ¿Por qué se vota aquí, no? Y ese también Él es acomplejado No se siente bien en Cuenca Él es que se siente en Quito En cambio yo sí Bien cuencano Bien azuayo Bien andino Bien mordaco Oye pero ¿Por qué dice El tipo dice Que no se siente bien en Cuenca? No Que no se siente bien en Cuenca Sí porque ya Es que algunos se van Allá Y ya Y ya se olvidan Ya se olvidan Empiezan acá Ya dejan el cantadito Y empiezan a Hablar distinto Ya se sienten ya De lo pequeñito que son Y empiezan a crecer Claro Empiezan a dar garrote Y sobre todo Empiezan a crecer Así Empiezan a crecer Los bolsillos ¿Tú crees? Y también las uñas Dejan crecer ¿Ves? Ya cuando se escucha Pero por adentro O sea Petit Está cerrado Mi hermano Oye pero Pachacutec Bien tú decías Que no había ganado Aquí nunca El movimiento indígena Y estábamos En la posta Haciendo Un mapa No sé si es que vieron En algún momento Que tratábamos De crear un mapa Para ver cuáles eran Las fuerzas políticas Que iban tomándose Este Ganando espacio En Ecuador Y si bien El bigotón sale de Guayaquil Y gana mucho territorio Hoy por hoy A nivel de prefecturas Por lo menos La segunda fuerza política Del Ecuador Es el movimiento indígena Cachacutec Sí Tenemos cinco prefecturas Más dos con alianza Pero dos prefecturas emblemáticas Una en Tunguragua Que es muy importante La primera vez que gana Un prefecto indígena Así es De Sarasaca Y la prefectura de la Azuay Que al menos El país Pachacutec Todos están felices Muy contentos Cuchillitas Dicen Es lo máximo Nunca pensábamos Que en Azuay Y vamos a tener Y vamos a tener Una votación grande Ellos dicen Pero que Y vamos a ganar Es lo máximo Están O sea No costó 35 mil No sé cuánto No sé cuánto era En lo que es Los cuñas radiales Eso No sabes cuánto Te gastaste No recuerdo Porque eso se paga Mi hermano Sí, sí Claro Eso lo que no pagas tú Pagamos nosotros De nada No, y gracias Muchas gracias Porque pagamos Pero a mí me costó 35 mil Aparte ¿Sabes cuánto Les costó a los otros? ¿Cuánto? Dos millones de dólares A cada uno De los prefectos Que quedaron En segundo y tercer lugar Todos dices Plachetis Y Bernal Ganaron dos millones Ganaron dos millones De dólares Claro Y al candidato Ahora que vengo viendo De acá de Ponce Enríquez Que es un cantón pequeñito Pero cantón minero Me quedé Estupefacto Le costó la candidatura Tres millones de dólares ¿Al candidato de qué? ¿A la alcaldía de Ponce Enríquez? ¿Por qué partido? No recuerdo Son independientes Y casi la mayoría De las tres O sea, tú dices Que un alcalde De Ponce Enríquez Minero Gastó Casi lo mismo Que los otros dos Candidatos a perfectos En efecto Cuesta un mundo O sea, tú dices Que ahí las mineras Estaban haciendo bailar billetes Las campañas Son millonarias 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 No tienes idea Yo recuerdo cuando Inicialmente No creía A un Gran periodista De acá De la voz De atrás De vehículo Cada uno De eso Cuesta 25 dólares Más la colocada Cuesta 5 dólares O sea, 30 dólares Haga cuenta Por mil taxistas O mil carros de estos Estamos viendo cuánto es Pero a más de eso ¿Quién tenía por ejemplo Los taxis Con su cara Por todo lado? Pues tenía Los candidatos De la 82 De la 63 Casi la mayoría Pero ellos decían Tranquilo Yaku Yo tengo esto Me pagan Pero Mi voto es por ti Y me acuerdo Los taxistas decían Yo ando rodando con esta vaina Pero voy a votar Y además me acuerdo Que los primeros Que me empezaron También a apoyar Fueron los taxistas Y mi saludo a los taxistas ¿Y por qué? Resulta que ha habido Una radio Y confieso Les donarán Porque estoy hablando Estoy pensando En alta voz Yo no había escuchado Tanto una radio Que ha sido Súper popular En Cuenca En la provincia De la Zoya 961 Tuvimos un debate Bueno, antes tuve un debate Con Esteban Bernal En Montas Zoyas Y al siguiente Ya no quiso irse Esteban Bernal Se fue la Cheche Pero este de los 96 Esa no era de Merchan Sí, ajá Sí, sí Del Fabián Que le dicen El loco Merchan Buena gente Aquí estuvimos una vez Sí Entonces, él hizo un debate Y al siguiente día Los taxistas Mágicamente Ya, ya ¿Debatiste con quién? Con la Cheche Y me decían Ganaste el debate Y me pitaban Y me pitaban Pero ahí tuviste otro debate También en la universidad Sí, también Varias en la universidad Sí Ahí me dijeron Que estuviste un poco agresivo Yo creo que Un poco así Ya mala onda Con la Cheche Y mala onda Con el pobre Merchan No, yo creo que Fue en la En la Cámara de Comercio En algún debate Me dijeron que estaba Ya mal rollo No sé cuál Pero en la Cámara de Comercio Me dio otros puntos Venías peleando con la Manuela Y yo no sé qué Pero Que había llegado Cabreadísimo A lo mejor Somos humanos Amanecemos con Pero atacaste demasiado Porque Mucho Yo de lo que considero De lo que sucedió Aquí en Cuenca Los cuencanos Lo que sucedió Es que los cuencanos Estaban cansados De la vieja forma De hacer política De los grandes titanes De la política Peleando entre ellos De los videos Del castigo divino Maleditados Para hacer decir Lo que no se dice Este Y vos también peleando No, pero Era mío Con guante blanco No era ¿Qué opinas De la Chechi Desde la victoria? No, la Chechi Tiene buenas propuestas Buena onda Yo creo que Hay que hablar La Chechi Un antes Y un después Lo malo de ella Es que Tiene un pasado Correísta Y creo que Y una ñaña Y una ñaña Mucha correísta Ambas eran Pero que bueno La una se quedó Ahí estancada La otra evolucionó Y lindo por la Chechi Que evolucionó Hoy ya es anticorreísta Bueno, es que Antes era un gran negocio Ser correísta ¿Vos también has de haber sido? Jamás Ya, en el principio De ley Jamás 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 fui correísta Si los pachacutin Si los pachacutin En el 2007 Era así Ahí en Zumbagua Era todito Así Claro Que ahorita Ya no le conocen No Unos pocos Apoyaron a Correa Y ahí se dividió Pachacuti Recuerda que en el 2006 Pachacuti Tuvo su propio candidato Luis Macas Y los oportunistas Los que ya tú conoces Los que se fueron Con el Mashi Cholango No, ahí estuvo Víjido Hernández Ahí estuvo Doris Solís Barrera Buendía Y un mundo de gente Se fue tras del Mashi Y nosotros nos quedamos Con el Mashi De verdad Con Luis Macas Ahí se fue el primer rompimiento Y a la segunda vuelta En la segunda vuelta Ya quedó Decían El cáncer y el sida O sea O sea No voy Adelante Cuando dice Yo soy el enviado De Dios Y el otro dice Un ratito Yo no he enviado A nadie Claro Dios mío Cómo era ¿Quién sabe Que con Alvarito Nos hubiese ido De puta madre Uno nunca sabe Pero bien que votaste En esa segunda vuelta Votaste por Correa Eso muchos pensarían Muchos la amnesia Les lleva a eso No, pero ¿Por quién votaste En esa segunda vuelta? Porque por Alvarito No votaste Chuto, tú eres un gran periodista Y te olvidas tan rápido ¿Por qué? ¿Cuál fue la única parroquia En el país En la que ganó Alvarito Que no ganó ni Alvarito Ni Correa Ganó nulo Sino que aplicamos Desobediencia civil Y nos ganamos Un juicio penal Resistencia No permitimos Ni sufragamos Ni dejamos sufragar Esa parroquia irreverente Se llama Victoria del Portete Esas notas No me acuerdo hermano Lo que es que yo En el 2006 Es que tú has sido Correíste ese tiempo Ya no te acuerdas No, ya no Lo que es que en el 2006 Yo era un joven Y sensual estudiante Universitario Los jóvenes decían Que están con el Rafael Ya tenemos Presidente Sensual Se va a tener El pelo largo Hasta acá Y todo Entonces ahí concluyo La idea Y largo como el señor Fue la única parroquia Que no se dio elecciones De Victoria del Portete En consecuencia No votamos Ni por el uno Ni por el otro O sea Ahí sí Libres conciencia Tranquila Y tú crees que Cuenca y el Azuay Ha pasado evidentemente De ser un bastión De la 35 La 35 igual El presidente La ha dejado morir Lo que vemos es que El correísmo No está muerto A la luz de los resultados Así como tú vas a tener En el Congo Sentada al lado tuya A Paola Pavón Y al frente tuyo Al señor Leonardo Orlando Que serán perfectos De Pichincha Y de Manaví Que así como Azuay Voy a estar como Jesucristo Ahí en medio De los perfectos Claro Y del Clevers Jiménez Terminó ganando El Clevers ¿No? Clevers Ganó No por Pachacuti Pero una gran persona Luchando Por Juntos Podemos Sí Pero él siempre fue de Pachacuti Sí yo creo que Ya lo han de reclutar De nuevo Sí hay que reclutar Yo creo que el chungo Sigue manteniendo con Pachacuti Aunque él esté En otro lado Pero el corazón de él Al estar con Pachacuti Oye ¿Y lo apoyó Salvador o no? No No pues Salvador Estuvo con Apoyando a Carlita De Pachacuti Pero ¿Y por qué se dividieron? Ustedes eran un núcleo durísimo En Zamora Igual con la lucha Antiminera Sí, sí, claro Muy fuerte A veces Yo digo que la resistencia Nos une Pero las elecciones Nos dividen Y ahí fue Una situación interna Un poco Difícil de comprender Es a veces Los liderazgos Salvador Pispi Un gran líder Líder nacional Totalmente Pero también Apareció otro líder Con prospecto nacional Como es Clevers Jiménez Y hay dos vagones Así ¡Bum! No, Clevers De ese porte Pero muy luchador Muy valiente No, no, sin duda Me llevé con él Oye Y Pachacuti Dentro del análisis Que a mí me interesa Es Lo que habíamos hablado Se vuelve A nivel de prefecturas A nivel provincial La segunda fuerza Política del país Tú estás adentro No sé si es que ya han podido Analizarlo Seguramente yo me estoy Adelantando demasiado Pero ¿Cómo se ven ustedes Al 2021? Podemos Para las presidenciales Porque salen fortalecidos De aquí Salimos fortalecidos A nivel andino Amazónico La costa Somos débiles En la costa Valen Carpetonsky Hay que poner la bolladera Y con poncho Ay, déjate bigote Ahí Caen a de oro Y ahí Yacu con Boganíos de Barcelona Y ahí pegas Solo nos queda Barcelona Acá nos queda el Cuenquito Y Barcelona Ahí Pero ¿Cómo se ven Al 2021? Tomarás bien Y tú Gracias Está pagado Sí A veces hasta Pagando se toman ¿Cómo no va a tomar? Hasta pagando se toman ¿Cómo se ven Al 2021? Aquí hay dos líderes Nacionales Nebot por un lado Guillermo Lazo Por otro lado Se ven A nivel nacional Pero Nebot está Tramando Para hacer aparecer Que los dos líderes Nacionales Serían Nebot Y el El prófugo Para claro Escoger entre el prófugo Y Nebot Y ganar Nebot Pero Ah, esa es tu lectura Parecería así ¿Y qué rol juega Lazo ahí? O sea, Lazo desaparecerá De ese escenario Claro Tratarán de desaparecer O aniquilarle Y sin embargo Ahí puede Emerger una tercera fuerza La tercera vía La tercera vía Porque Izquierda Democrática Que Pachacuti mismo Resucitó en las elecciones pasadas A Paco Moncayo Y a otros Pero El Paquito ya creo que Con esto A descansar Y la Izquierda Democrática Ya Bueno, nada más Que la Izquierda Democrática A la Izquierda Democrática Y tantos Que reclutó Y acá también Muchos que estaban Apoyando a la Izquierda Democrática Eran excorreístas A los cheques Sin duda Ahí tenemos Bueno, para qué nombrar Ya ellos saben Pero entonces A ti te dice A ti te dice Podría emerger esa tercera vía Además que Pachacuti No tiene resistencia Como otros sectores En la costa sí Yo creo que en la costa Falta entrar Porque no hemos tenido Candidatos sólidos Bueno, nos falta Trabajar en la costa Pero lo que pasa Es que ustedes No pueden presentarse Si me permites A mí Este El consejo gratuito No pueden presentarse Como un movimiento Puramente andino En Pozorja Mi hermano O sea Para que En Pozorja Ustedes Son casi Un asunto folclórico Entonces Tienen que Apalancarse En los pueblos Ancentrales Montuvios Que son los que Ahí tienen El duro del mandoro Bueno, pero hay que ver Yo recuerdo Voy a poner dos ejemplos Porque los Montuvios Son parte de La Conalle Son parte de Pachacuti Son parte Además Históricamente ¿Qué era Guayaquil Antes de la República O allá Por 1830 Frente a lo que era El departamento De la Sueña Era un pueblo De Montuvios Eran poquitos ¿Quiénes forman Este rato Guayaquil? La gran ciudad De Guayaquil ¿Acaso no son Los serranos Que emigraron Cañar Chimborazo Azuay Todos ellos migraron Ya, pero eso ya está Leviéndole a ver Amelec Pues, brother Esa nota Ya se olvidaron No, pero el pasado Determina el presente Y el presente Configura el futuro Entonces Es necesario ver Que nuestras raíces Todavía están ahí Pero yo quería Partir de dos ejemplos Pero no puedes llegar A Guayaquil A decirle Guayaquileños Ustedes en el fondo Son buenganos Por favor Ya perdiste las elecciones No, no Con razón No, pero las guayaquileñas Nos dan un abrazo A nosotros Y nos dicen Eso si te gusta No ¿Por qué no? Pues Dios le pague Dios le pague A ti también ¿Qué no te va a gustar? Abrazado te he visto Con la Cintia Viteria Colgado en la Cintia Ahora vienes Hacho el animal puro Aquí Y vos muriéndote De envidia No A mí también Si queda alguna cosa Verás que tú tienes Tu propia azúcar Verás Dejarás De Oye Hablando de tu azúcar ¿Qué es de tu azúcar? Ella está lejos ¿Están en estas etapas De Si te vi Cada cual por su lado O Es una relación así Súper vacante Es una relación de Amor a distancia Feliz los cuatro ¿Ves? No voy a meterme en eso Pero Ella te va a acompañar O sea Ella va a ser como La primera dama de la provincia Así para que se viste igual Que la primera dama de Moreno No Ella es irreverente Ella no le gusta Primeras damas Ni nada Ella es súper liberal Y eso es lindo Más Menos curuchupa Más liberal Ella ha estado indicando Que En todo lo que Ella ha estado cruzando Los dedos Decía entonces Para que gane Pero Dejémosle ese miradito Y Más bien Lo que Quería decir Dos temas súper importantes Que Si podemos llegar A la costa ecuatoriana A ver Me he ido a dos lugares A A Machara Y a Guayaquil Y allá La gente Nos estima Similar A lo que sucedió Más bien Una 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 Incidencia Le iba A Quito Nos quieren en Quito En Guayaquil En Loja En todas partes Y nos pedían Fotos Selfie Abrazos Y ta 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 Porque dice Somos el símbolo De la resistencia Ta 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 Sobre todo porque No le quieren para nada Ni en Quito Ni en Guayaquil Al Mashi Entonces Dice Ustedes Fueron los que combatieron Y ta 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 Y venía a Cuenca Aquí en el Azuay Y pasaba Absolutamente Desapercibido Nadie me paraba Voluntos Decía claro Nadie es profeta En su tierra Y solo se prendió Cuando entré En la campaña Entonces En la campaña Sí Comenzó La situación A abrigarse Y decía Yaku Yaku Es el que combatiste Al correo y ta ta Entonces Con esa misma lectura También tenemos Lo mismo nos pasa En Guayaquil A la Lourdes Le pasa igual Entonces No es que No tenemos acogido En Guayaquil En Manaví Incluso En Machada Si tenemos acogido Yo creo que es cuestión De entrar De hacer una buena alianza Y es posible Que se emerja Una fuerza Una tercera vía Que si es factible Además ojo Indígena No, no solo indígena No, no No hay que ser sectarios Yo creo que hay que ser interculturales Porque sabes que a mi me sorprendió En Quito Para bien Quedó último seguramente Pero La candidatura De Pachaculte Que en Quito Que era el señor Pablo Dávalos El economista Pablo Dávalos Un buen candidato Claro O sea Quedó No le fue bien Pero a mi lo que me gustó Era de que Era la primera vez Que el movimiento indígena Para mi en Quito Hablaba sobre el siglo XXI Y no sobre la conquista de Colombia ¿Ya? O sea El tipo que hablaba sobre Economía compartida Sobre Este Apps Sobre Este Economía naranja Sobre cosas de ahora Sobre cosas de ahora Y la primera vez Que no he escuchado El tema de que Los españoles Vinieron a conquistarnos Que eso ya está Pues hermano Si eso es parte de la historia No podemos olvidar Pero hay que proyectarnos Hay que proyectarnos Ya eso Hay que irnos Viste lo del presidente ¿Viste lo del presidente de México? ¿Cómo? ¿Viste lo del presidente de México? No vi que El presidente de México Le manda una carta Al rey Felipe A pedirle que España Se disculpe Por la conquista de América ¿Tú qué opinas? Podría Pero más allá estamos Y en otros momentos Y te han pasado Cinco siglos Mi hermano Tal vez A veces López Obrador Yo me atrevo a decir Muy populista Ah, mira tú Sí Yo de López Obrador No tengo mayor confianza ¿En serio? No, él no va a llegar acá Cambios estructurales de México No soñemos en pajaritos preñados Porque ahí Él dijo No va a construir Similar a que en Cuenca Cuando alguien ganó acá La alcaldía Hace cinco años No voy a Voy a parar el Chambilla Y otra vez Siguió el Chambilla López Obrador Y el que paró el Chambilla Fue el señor Que se parqueó Al frente del Chambilla A ese hay que elegir Una concejada Si viste el video ese Este sí paró el Chambilla López Obrador Dijo que No va a construir El aeropuerto Ahí En Ciudad de México México De Total ahora Sigue el aeropuerto Bueno, así hay una cantidad De incoherencias No va a pasar nada Con López Obrador No va a ninguna Por eso El subcomandante Marcos Los zapatistas Desde hace Antes de que Llegue a ganar Las elecciones Ellos al extremo Que sacaron Un propio candidato Que ellos sabíamos Que no iban a ganar Y todo Pero era simbólico Entonces no pasa nada Tú eres de la línea Más de Chiapas Sí, obviamente Entonces yo lo que digo acá Nosotros no somos No queremos ser indigenistas Porque los indígenas No queremos ser Ni más Ni menos Simplemente somos Parte de una gran comunidad Pero en algo Que en cambio Sí reivindicamos Y en eso lindo Los jóvenes Que nos sintonizaron Es en la Si hay alguien Que son los primeros ecologistas Los más genuinos ecologistas Son los indígenas Son los pueblos indígenas Que ellos sí Aman la naturaleza No como No como en el otro Que está ahí abrazado El árbol Haciendo el suma causa Yo también veo Muchos indígenas Contaminando O sea De todo ahí No, no, no O sea por ejemplo En los pueblos indígenas Lo recorro con frecuencia El desperdicio del plástico Por eso en Cuenca Vamos a ir poquito a poquito Y aquí vamos justamente A entrar un poco ya En tu gestión Y en tu plan Para Cuenca y la provincia Pero uno dice así Los indígenas Full Pachamama Full respeto de la tierra Pero te vas a un pueblo Mayoritariamente indígena Y te botan la botella De cola de plástico Igual hermano Y no le veo ahí A la gente diciendo No botes Claro que No trabajan Este Contaminando No tienen una fábrica Que bota desperdicios Del carajo Y cultivan la tierra Pero en la dinámica Y cultura de consumo Por ejemplo del plástico Yo no veo mucha diferencia Pero querido Lucho No generalicemos Claro que ahí es Pero también hay lo otro Ah si tú ya Y mira Pero mira ¿De dónde viene El agua para Quito Para Cuenca Para Hueca El páramo ¿Quién cuida el páramo? ¿Tú cuidas el páramo? No yo creo que yo cuida El oso de anteojos Y el cóndor ¿Tú cuidas a las warbis? ¿Cuidas a las warbis? A la cintia Habité Ojalá que este castigo No vea a mi mujer Que no va a dejar Volver a Guayaquil Pero es preferible Que le cuides a la cintia Antes que al bigotón Ah bueno Ahí sí tienes razón Entonces ¿Quiénes cuidan el páramo? Son los campesinos Son los indígenas Que tampoco vamos a caer En el romanticismo No, no, no Siendo realistas Ellos cuidan el páramo Ellos simbran el agua Ellos están ahí día a día ¿Quiénes tienen mayor sensibilidad Con la naturaleza? Con la Pachamama Nosotros Ustedes tienen todo el día Nosotros Contacto diario Es que claro Es que nosotros acá El pavimento El asfalto El cemento Nos vuelve más fríos Pero yo estoy entusiasmado Con la juventud ecuatoriana Claro O sea yo creo que La nueva juventud ecuatoriana O sea Los menos de 25 años Que ya ni pego yo Ya Tienen ya otro chip De 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 sentirte super mal Si botas un Este Envoltura de caramelo A mi se me cae Una envoltura de caramelo En la calle Y se me cae sin creer Y voy toda la tarde Sintiéndome mal Claro Lindo Y los jóvenes Precisamente Para confirmar Esta tesis Que tu estás También indicando Estoy haciéndome quedar Como joven Si Es que ya cuando te Quitas la barba De Saddam Hussein Puedes quedarte Guaua shimera Verás que vos Me estás jodiendo Y tienes una barba Solo de este punto De aquí Si vieron Como les afeitaba Tienes solo barba Aquí Y me dicen Que además No me afeito Bien Tengo el chueco A la izquierda A la derecha Solo tienes acá Así que de barba Ni me jodas Quedas Quedas Los jóvenes Para purificarse Para limpiarse Para conectarse Con la Pachamama ¿Dónde van? Aquí se van Alcajas Dicen Viajando con las estrellas Se van Se van a quim sacocha Se van a amanecer Se van a pancar A acampar allá Y vuelven Claro Livianitos Chuitas Vienen porque Y esto no es cuento No es mito No es magia No es brujería Uno va al Cajas Y depende a las montañas Donde va A las lagunas Donde va Recibe unas energías potentes Otras en cambio Fluyen las energías Otros le alivian Otros le limpian Otros les dan Potencia a las energías Y eso es el diálogo Con la Pachamama Con la naturaleza Y en el Cajas ¿De dónde se puede mejor Ver a la Chacana A la constelación del sur? Aquí no Porque tenemos Tantas lámparas Y todo Pero vamos a las estrellas Vamos al Cajas Y podemos ver ahí Yo tengo una Chacana Tatuada en la espalda ¿Sabías? Ah que bien Claro Puedes mostrar para creer O sea Si puede haber matos Pero Vamos a ver No sé si Pero es que No pues Es que es menos difícil A ver te ayudo Te alcances a no ver Te ayudamos Ahí está pues Si le ves Ah ve la Chacana Que bien Que un aplauso Y si tiene una Chacana En la espalda ¿Qué tendrá más abajo? ¿Qué es? Chacana acá abajo Tu ñaña hermano ¿Qué? Abajo Es que tiene un cutupisco Ah chico hermano Solo porque no tengo No tengo idea ¿Qué carajo Quiero decir eso Te dejo pasar Ahora no sabe Ahora es inocente Tú es mi tremenda Tú es mi tremenda Anaconda Mi hermano Este es Tema amazónico Acabajo es un tema amazónico O sea Como el chusalón Tú me has aguastado De corbata Dime de qué presumes Y te diré De qué careces Claro Casi digo Pregúntale a la Cintia Viteri Pero Pero eso es pura mentira Así que yo voy a Guayaquil Y me han de pegar Te demanda Difamación Además la Cintia Ya la estoy escuchando Manavalia Oye Cómo me vacila El de la barba de lado No Ahora vamos a preguntar A la Manuela Si todo lo que predica Es Es verdad Oye Dejando el sexo de lado El saxo El saxo Ya mismo viene el saxo ¿Trajiste? Sí Estoy con batucada Claro Luego tocamos al final Van a empezar A repartir unos papelitos Por sus mesas Para que luego También puedan hacer Sus preguntas Ya me quieres Cobrar 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 De la vacilada Que dice No, no, no Por favor Los cuencanos están conmigo No están con un chulla No, a mí me quieren ¿Por qué no? Chulla es duro A mí algo me quieren Nada Mucho, mucho Dice, mucho Yo sí les quiero En toda casa Tú ya eres Tú ya eres Ya eres nacional Estás en todas partes No, ya cuenca le adoro El tema de la minería Para irnos Tú un poco ya Enfocando En tu gestión Hablas de una consulta popular Hablas de que la minería Por lo menos Que comprometan Fuentes de agua Así sea legal Vas a luchar Contra esas concesiones mineras Te metes de cabeza Desde el primer día De tu gestión Acabar con la minería Hasta el último latido Hasta el último latido del corazón Porque defender el agua Es defender la vida Pero quiero saber ¿Cuál es el nivel de eso? Porque Yo te digo una cosa Este teléfono Con el que yo te llamo Está hecho de cobre Esta cosa aquí Está en la bicicleta En la que tú te mueves Está hecha de metal Y tiene que rodar Esa cosa Y si es que nos vamos En contra Habrá que hacerle de bambú ¿Hasta qué punto Se tiene que negar La minería? Porque creo que Radicalmente Cero minería Es un poco Un jodido Ni siquiera este vaso Existiría Bueno, eso no es metálico Pero el vidrio No sale también De la tierra Sí, claro ¿Y qué no sale de la tierra? Claro Todo sale de la tierra Nosotros estamos Pero es minería metálica Claro, es minería metálica Petrea, todo bien Claro Si nos oponemos A los pechos Esa pared Es ladrillo Es cerámica La piedra La arena Y todo eso Pero tú Hace rato Me preguntaste Perdón No te contesté Dos victorias nuestras En efecto Llegar a la prefectura Lindo Vamos a abrir Las puertas Y los corazones Y todo lo que vamos a hacer allá Pero el otro Saber que desde La Suay Desde un pueblo Imperceptible Que es Girón Girón Acaba de escribir Una página Brillante En su historia Sin duda Y acaba de dar De dar una lección De dar una lección No solamente Al Azuay Sino al Ecuador Y al mundo Que aquí en Cuenca En Girón En Azuay Se ama la vida En serio Se defiende El agua y la naturaleza Eso se merecen Y eso presentan Una impugnación Primero tienen Seis años Metido en la congeladora La corte constitucional Correa De Correa No quiere tocar Este tema Seis años La anterior La anterior Y tuvo que venir Un cuencano Uno de los Más lúcidos Que tiene No solamente Entre los más lúcidos Que no solamente Tiene Cuenca Sino el país Gustavo Vega Delgado Y él dice La consulta Tiene que darse Convoca Y luego viene Diana Tamay También convoca Y surge la primera Impugnación Desecha Viene una apelación Desecha Viene otra Impugnación Al tribunal Contencioso electoral Desecha Viene una acción De protección Desecha Viene una medida Cautelar Y aceptan Cuánto ese juez Habría recibido ¿No? ¿Tú crees? Si a mí A mí me ofertaron Para el caso Río Blanco Dieciocho millones De dólares Para ti Millones de dólares Para mí ¿Y qué hiciste? No pues Jamás puedo Recibir ¿Quién te ofertó Dieciocho millones De dólares? Una persona A nombre De la empresa Shunifiel South America De capitales chinos Lástima ¿Cuándo fue esto? Ganamos El juicio De la consulta previa Libre informada En Río Blanco Molleturo Y ellos presentan Apelación Fue Julio Junio Del 2018 O sea Tú dices Que en los últimos Ocho meses Te ofrecieron Dieciocho millones De dólares Dieciocho millones De dólares Una persona enviada Por una minera china En efecto En efecto ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque no tengo prueba Se me cae Porque no Si tenía ese rato Una grabadora Le grabo Y le presento La denuncia penal Le grabo Y le cobro Diecinueve millones Esa falta de visión De negocio Mal De economista Pierdo el año Pero resulta Todo lo de corrupto Creo que pierdo el año También Y resulta que después Le volvemos A ratificar Pero ya habías dicho Eso es la primera vez Que te oigo Claro Ya dije No, no es la primera vez Yo denuncié públicamente Y luego Bueno En tu programa No, pero Públicamente lo denuncié Porque no hay que callarse Eso Y como represalia Eso Me secuestran Ocho horas Y casi que me queman O sea Es un Intento de homicidio Tentativa de asesinato Porque tenían el galón De gasolina Listo para quemarme A ver ¿Cómo fue eso? Vos estabas ¿Dónde? ¿Quién viene? ¿Cómo te agarran? A mí me gustan Los cuentitos bien contados La realidad es que Los compañeros ¿Tú te niegas A ser sobornado? Me niego a ser sobornado ¿Qué sucede después? Después de eso Los compañeros Hartos de todo eso Los compañeros de Molleturo De otros lugares De Molleturo Se reúnen Y no voy a ocultar nada Arman Y Prenden en llamas El campamento minero De los chinos Los compañeros comuneros Les prenden candela A los chinos Efectivamente No de ahí De Río Blanco No de ahí Vienen de otros lugares De las investigaciones Que sabemos Pero eso es ilegal ¿Se sabe? Obviamente que es ilegal Yo no estoy de acuerdo Con aquello Jamás voy a estar de acuerdo Y La policía Y el ejército Viene Y se ensaña Contra los comuneros Inocentes De ahí Se meten en las casas Y empiezan A detenerlos Me llaman a mí Desesperados 9 de la noche 10 de la noche Yo que me voy a irme Ese rato Digo Mañana me voy A primera hora Salgo a las 5 de la mañana Pero Antes de llegar Al campamento Hay que pasar Por una comunidad Que se llama Cochapamba Y en Cochapamba Me identifican Cuando me paro A llevar a unas personas Que querían irse allá Jalando dedos Les preparo Y ahí me dicen Este es Dice Este es El revoltoso El que se opone A la minería Este es el opositor Número uno Pero quien te para Militares, policías O seguridad privada Gente que trabaja Para la minera Y que a la vez Son comuneros Y que son comuneros De ahí De Cochapamba Comprados por la minera Efectivamente Me paran ahí Apagan el carro Me quitan las llaves Rompen las llantas Me iban a mandarme Al despeñadero Con el carro Aparece un periodista ¿Estás seguro? Pero vos eres Diablo el parón Sobrás Siempre sale golpeado Botado Me rompieron aquí Me rompieron allá ¿Tú no me viste Cuando me suturaron Nueve puntos? Claro De tu pan el corre Había manifestación En Quito Y era Yaco Tenido en el hospital Parece correísta No Te iban a botar Al despeñadero En efecto Tengo testigos Porque fuimos secuestrados Cuatro personas ¿Ya? Y el caso Está en la fiscalía Después entonces Me dejaron Me escupieron al piso Me iban a cortar el pelo Y me iban a Y estaban yéndome a crucificar Y no estoy No es mito No es mito A crucificar Así era Decían Este tiene que Ser Dos comuneros Financiados por las mineras Trabajadores ¿Qué me decían? Devuelve el campamento Que quemaste Devuelve nuestros overoles Devuelve nuestro trabajo ¿Qué hiciste? Vos eres el autor Y vos dijiste aquí Aquí para el medio Dije ya Hasta aquí llegué Yo ya me veía Como el que sabemos Ordinarse en los calzones Como en taura Y me querían hacer filmar Al final un documento Para que Como en taura Como en taura Pero bueno Yo no dije Donde más firmo ¿Firmaste? ¿Cómo? No, no ¿Cómo saliste de ahí? Porque resulta que Vienen comuneros De Molleturo Resulta que ahí No hay señal De teléfono Nadie supo Al ladito A dos cuadras Tele Ecuavisa Tele Amazonas Y todo Llamándome a mí Buscándome Buscando alguna evidencia Pero no Sabía que estaba yo secuestrado Nunca se enteraron Y después de eso Pasan ocho horas Suben Gente de Molleturo Hacia arriba Hacia el campamento Para buscarles A los de Río Blanco Y ahí La gente sale Y a piedrazo limpio Le siguen a ellos Y empieza un enfrentamiento ¿Te rescatan? No Ellos dicen Vamos y vamos Vinieron como Cien personas Dice Vamos a llamar A más gente De Molleturo Para subir Porque esto No puede quedar ahí Se asustan ellos Allá Y reciben llamadas De alguien Tal vez de la minera Del gobierno No sé Dice Suéltale Dígale Y a mí me dicen No, no, no Tú no estás ningún secuestrado No estás secuestrado Ya te vas a ir ¿Crees que la María Paula Romo llamó? No, ese tiempo Todavía no estuvo La María Paula ¿Quién estaba? Ahí todavía estaba El El Luca Brasi ¿Cómo se llamaba Este ministro? Carvajal tal vez No sé No, no Del interior No, no, del interior Era este Toscadini Ah, sí Luca Brasi Del padrino Ah, todavía la María Paula No estaba Todavía no llegaba Sí Y ahí es entonces Cuando suben de nuevo La gente de Molleturo Dice Ándate este rato No estás secuestrado Ándate Y me salvo de eso Y por ese caso Y para que digan Que esto no es mentira Tengo medidas cautelares De la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Tú sabes que la CIDH No da a cualquier Creo que soy el único ecuatoriano Que tengo medidas cautelares De la CIDH Fernando Villavicencio Cleber Jiménez No, pero ellos tenían antes En el tiempo de Correa No, pero creo que Creo que siguen vigentes Ah, bueno, si tienen Por eso es que Algunos vecinos de mi barrio Aquí en Cuenca Dicen Pero la policía viene Todos los días A ver si estás vivo Sí Y en efecto Ellos me han pedido Y todo eso El tema de la minería La pregunta original Antes de toda esta Oscura historia ¿Cero minería? Cero Eso es el sueño Eso es lo ideal ¿Y cómo hacemos bicicletas? A eso iba El ser humano También contiene minerales En nuestra sangre hay hierro Hay magnanesio Hay muchos minerales ¿Cómo hacen bicicletas de humano? O sea De fémur A otro fémur No, pero el tema es que ¿Es necesario el metálico? Es que hay lugares Para hacer minería Y hay lugares Que no se puede hacer minería Ah, ya Pero eso no es Cero minería metálica Claro, en fuentes de agua No debe haber minería En fuentes de agua no No debería haber minería En algunos lugares Como fuentes de agua Humedales Páramos Biodiversidad Áreas protegidas No debería haber minería Pero si encuentran Otro lugar ¿Por qué no? Pero además Si nosotros Reciclaríamos Los teléfonos Las computadoras Que contienen oro Efectivamente No necesitamos más oro Recordemos que ¿Para qué sirve el oro? Para ser antillos de Barcelona Y poner en gloteros El 70% Del oro Sirve para qué? Para respaldo monetario El 70% O sea, tienen Los bancos federales La reserva federal Nostroamericana Alemania En Francia El 25% ¿Para qué sirve? Para la industria Chechis creo que está dando vuelta En moto Y copucha Toda la noche Con el Bernal Dale El 25% Del oro Sirve para la industria De la joyería 70 más 25 No 25 por ciento Y el 5% Sirve para la industria De la electrónica Entre otras computadoras El 5% Si nosotros Reciclaríamos No solamente Tendríamos el 5% Tendríamos el 10% ¿Para qué el oro? No se pasa bien Es necesario Minería Una No vas a enfocar Toda tu gestión En el tema minero Hermano No más Claro Vamos a eliminar Progresivamente El plástico Eso Vamos a hacerlo A través de la expedición De una ordenanza Para ¿Cómo? No es No es bueno ser Sancionadores Coercitivos ¿Cómo lo piensas? Pienso hacer como en Europa No hay que inventar El agua tibia Tú y muchos De los cuencanos Que están aquí Que nos estarán mirando Ahí han estado en Europa Y cuencanos Que nos ven desde Europa Y cuencanos Que nos miran Claro Si quiere funda Claro Pero le vale 50 centavos Una funda Estoy de acuerdo Ah pues si quiere Si quiere Ahí vas llevando Tu funda Hay que llevar los tulitos Hay que llevar la canastita La alforja Hay que llevar la alforja Y la prefectura En los primeros días Hay que darles Unas fundas Pero tú puedes hacer eso A nivel urbano Yo creo que hay que hacer A nivel urbano Y a nivel rural Hay que hacer una campaña Hay que hablar con el señor Palazzo Claro que sí Ya has hablado con él Entiendo que tuviste En función televisión Así es Y a un encuentro Una relación muy fluida Con Pedro ¿No crees que vas a poder Camillar con él? Sin duda Es bien intencionado Una persona súper fresca Amplia Abierta Hay posibilidades de conversar Además Creo que eso A más de que los cuencanos Los azules van a ver bien Nos sirven Nos complementamos Porque vamos a estar ahí Enfrentados ¿No te cayó bien él? Sí, creo que nos caímos bien Mutuamente Es una buena persona Oye, hay una cosa Que a mí me preocupa No porque tenga yo Algún interés Sino porque sí me parece interesante El Festival La Orquídea Es un festival de cine Que tiene la prefectura Que a mí me parece Recién vine La última vez El último año Pero me parece que es El único O si no El mejor festival de cine Que tiene el país ¿Lo mantendrás o no lo mantendrás? Hay que mantenerlo Y no te guíes por mi opinión No, no Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Es que Cuenca A pesar que somos medio románticos Nos dicen que somos Atenas del Ecuador Aunque parece que somos Por todo el maltrato Que nos ha hecho El gobierno de Correa Somos apenas del Ecuador Pero en realidad Cuenca si tiene poesías Tiene poetas Tiene escritores Tiene actrices Tiene actores Tiene teatristas Tiene gente intelectual De primera La cultura Creo que A más del festival Del séptimo arte También hay que articular Con esas otras actividades Y hay que darle continuidad Pero lo que sí Pero el año pasado Estuvo Cópola Aquí en Cuenca Yo estuve haciendo En el castillo Y vino allá A Alex Sint Que vino al festival De la Orquídea O sea, gente de Gente de peso Estuvo aquí en Cuenca Y el país Vino a Cuenca A escuchar sobre Sint Sí, es bueno El séptimo arte ¿Quién puede dar las espaldas? Solo que con la única diferencia No hay que comprometer Tres millones de dólares ahí Ese es un dispendio No se puede hacer Hay que apelar Al corazón De los empresarios Cuencanos Que sí los hay Y que sí pueden apoyar ¿Vos piensas mantener el festival? Pero buscar apoyo privado Sí, porque además Me parece Un líder de izquierda indígena Hablando sobre Trabajo mancomunado Con la empresa privada La minga La minga Es que me parece perfecto A mí me parece perfecto La minga pues La minga Es lo que hablaba De que Pachacuti Por fin empieza a hablar Del siglo XXI La minga Yo tengo experiencia Cuando me voy A una minga En un canal de riego En un canal En una agua potable En una sequia Yo le he visto ahí Comuneros Mis hermanos Con el pico y la pala Está también El que tiene una quinta Va llevando un misquitullito Coge también su pico Está ahí Y habrá un buen hacendado también También un buen hacendado Además Los hacendados de aquí Yo recuerdo Tengo grandes amigos Hacendados de acá Y ellos Me acuerdo En la defensa del agua Tomados Hay ocho días Las carreteras En la Panamericana Sur Este amigo Viene Jalado una vaca Dice Ustedes Deben estar con mucha hambre Maten esta vaquita De ochocientos dólares Esas son la gente Que nos apoya No son Yarkañahuis Sino son Gente Manos abiertas ¿Cómo vamos a decir Que no vengan acá? O sea Tú no traes Una venganza De clases De dice qué Desde hace quinientos años De pueblos reprimidos O sea Hace quinientos años Se dio un genocidio Pero qué culpa Tienen los nietos De los abuelos De los tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatabuelos ¿Qué culpa tienen? Estamos acá Estamos en otros tiempos Hay que Hay que mirar al futuro Reitero La interculturalidad Representa ese diálogo De culturas Ese diálogo de personas Esa confraternidad Este rato nos debe unir A todos La defensa del agua La defensa de la De la casa grande Del bien común De la ecología Y creo que ahí Algún rato Frente al cambio climático Frente a la crisis climática Si nos vamos Ahí no va a escoger La pachamamito Taitadoso Si este es indígena Si este es indígena Ahí nos vamos todos Ahí nos vamos todos Por eso hay que apostar todos Y por eso les invito Y qué lindo Que los que más despiertos De este rato están Donde más vibra Siento en la defensa De la ecología Es los jóvenes Grandes son los jóvenes Y ese es el presente Y el futuro Por los jóvenes ¿Qué hay? ¿Qué hay de bueno Y qué hay de malo En la actual prefectura? Aparte del festival De la orquídea que hablamos ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es lo malo? Yo creo que Y qué es lo bueno Porque ahora No se trata de Echar lodo Con ventilador Yo tengo una relación No soy así Pana del alma Pero una buena relación Con Paul Pero Paul sí cometió Algunos errores Hasta me atrevería A decir horrores ¿Cuál? El programa Hambre cero O sea que el castigo divino A ver a los que También Terrible error No, no Creo que fue más cierto El castigo divino Pero el programa Hambre cero Se gastan ahí No sé si es Dos millones O tres millones De dólares Le pagan A Rodríguez Zapatero Rodríguez Zapatero Por dar una conferencia De media hora Cobra 100 mil dólares 100 mil dólares ¿Y quién es Rodrigo Zapatero? Pana de Rafael Correa Pana de Maduro Pana de 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 la autócrata De Nicaragua De Daniel Ortega Pana de los sanguinarios Y ahí invitándole a él Para que nos dé Cátedra de ética De Me parece justo eso Bueno, tú estás En contra de los Encuentros Internacionales Bueno Y respeto Entonces Estuviste en contra De El encuentro mundial Que hizo él Y que Gastó ese dinero Que dices tú Por traer esta gente De ahí en gestión Gestión del día a día En provincia No sé O sea El tema De ruralidad De vías De no sé qué No sé No me gusta hablar De los De las personas Pero solamente voy a decir Algo Hoy lo que me dijeron En Ponce Enrique Solamente La presencia Del prefecto Dice mucho Me dijeron No quiero exagerar Pero me recibieron Con aplauso Ellos me dijeron Palabras de ellos No sé si El Paul Tendrá que Aclarar Si es verdad o no Dijeron que El Paul Una sola Dije ¿Cuántas veces? Porque me decían Pero nunca ha venido El Paul Ah, pero tampoco nunca Por lo menos Por lo menos A las conmemoraciones Que hoy celebraban Los 17 años De cantonización A los aniversarios Se ha venido Dijeron Los que estaban Todos en la mesa ¿Saben cuándo Fue la última vez Que vino? Dije ¿Cuándo? En campaña Hace 5 años Desde ahí No le hemos visto Más al Paul Entonces eso Sí pues Porque Yo les me comprometí Y voy a irme En menos de un mes Voy a volver a Ponsenriques Irme a Xumiral Ponerme las botas Las 7 vidas Ir a salvar El río Gala El río Gala Que está a punto De ser contaminado Mi compromiso Que del río Gala No se meta la minería ¿Y qué es lo bueno Que se ha hecho? Ah, perdón Dentro de lo malo También creo que Tú propones Eliminar esto Que le llaman La tasa solidaria Así es ¿Cómo es eso? Es una extorsión A los asuarios Es que, mire Hay algunas Juntas parroquiales Que hasta el día de hoy No reciben el presupuesto Por concepto de Tasa solidaria Del 2018 ¿Qué es esto De la tasa solidaria? Es un impuesto Que se le cobra A todos los propietarios De los vehículos Por el hecho De tener un vehículo El momento Que vas tú A matricular El buen currano también Todo Absolutamente todos Todos así Sin excepción Tienen que pagar Y pagan O pagamos El que menos paga Creo que es 30 dólares Pero otros pagan Hasta 300 dólares Vas a eliminar Esa tasa Eso hemos dicho Algunos de mis compañeros Con tertulios De candidatos Decían Vamos a reformar Y todo eso Pero resulta que Denunciaba a la Chechi Por ejemplo Que había irregularidades Que había compadrasgos Que para que le den Te quedas sin plata Mi hermano Sí Pero entonces Yo le he dicho Es que mira La plata no está Transparentada No hay un sinceramiento Ecológico Pero yo te digo Que para hacer gestión Vas a necesitar Plata Para luchar por los ríos Para Tal y cual Que dice que Platis No sale nada Yo voy a Yo voy primero A no solamente predicar Sino inaugurar La ética De la austeridad Me parece perfecto Y para eso Le he dicho Pero igual necesitas Simbólicamente Porque no va a ayudar Esto Pero simbólicamente A partir del 14 de mayo Que ingresamos a la prefectura Me reduzco el sueldo A la mitad De lo que gana Actualmente Me parece perfecto Desde el punto de vista Simbólico Pero además Eso para las finanzas De la provincia Es miedo de gato Ya Pero Simbólicamente Vamos a eliminar Rafa ¿Te acuerdas Cuando firmaba El decreto 002 Y se lo pasaba Alexis Mera Y se bajaba El sueldo ¿Qué tal? Lo mismo ¿Por qué no se bajó Él subió más bien No, no, no Él se bajó la mitad Acuérdate que estaba Con mucho Al 10% Nomás se bajó El 10% se bajó ¿Cómo va a bajarse la mitad Si están ganando ahora 6 mil dólares No, no Pero él se Bueno Sea lo que sea El decreto 002 Oye, pareces correísta No, no, no Más bien Yo te estoy comparando Con él O sea Él también llegó Y la mitad del mundo Él firma el decreto 002 No, pero Yo voy a eliminar Los privilegios De los directores departamentales Los directores departamentales No tienen por qué Irse en el carro De la casa A la prefectura Y volver Y los carros Para que vayan A dejar a sus hijos En la escuela privada Que vayan en su carro Que me acompañen Por lo menos Una vez a la semana En bicicleta ¿Tú vas a ir a trabajar En bicicleta? Al menos una vez a la semana Ah, rica vida Pues cualquiera Yo también voy una vez a la semana No se nota Porque puso un zapa ahí ¿Viste? Me da palo Toda la entrevista Me está dando palo Salud, salud Me lo merezco No, pero además Bueno, algo real El gobierno nacional Nos da deuda 40 millones de dólares Por concepto De la venta De las acciones Que tenía la prefectura En la empresa El Egaustro Y en la Centro Sur Y con ese dinero Nosotros aspiramos Implementar Una nueva planta asfáltica Más equipo caminero Y parte de eso También para el riego ¿Y tú crees que Lenin Te va a pagar esa plata? Pero es que es una obligación ¿Pero crees que te va a pagar? Pero tienen que pagar ¿Cuál va a ser tu rol con Lenin? Porque ya dijiste De que El gobierno estaba atrás De todo El trabajo sucio Atrás de tu Trabajo Proecologista Sí, pero Entonces quiere decir Que el gobierno No está de tu lado Yo recuerdo que ¿Vas a ser un prefecto Opositor a Lenin? No, no va a ser opositor Yo solamente recuerdo Las palabras Del inefable prófugo Él decía No lo olvidas No, no lo olvidas Es que las palabras De él Marcó Decía Ah, ustedes quieren imponer La agenda de Colón Ganen las elecciones Y ahí sí Hagan lo que quieran Ya ganaron Ya ganamos Pero no vamos a hacer Lo que quieran Simplemente tenemos Legitimidad ¿Pero qué opinas de Lenin? Lenin es una persona Muy bien intencionada Lástima que está rodeado De muchos Verde Flex Que le están Haciendo Irse al precipicio ¿Pero vas a tener Una posición dura Radical Frente del gobierno? No, no Yo soy radical Frente a la violación De derechos humanos Y de la naturaleza Vemos que un río Está por contaminarse Vemos que se Despoja A los territorios Vemos que O sea, sí me Soy intolerante Frente a la violación Al maltrato A las mujeres A los femicidios A los despojos De los territorios En eso sí Tenemos que ser Militantes en eso Pero en el otro tema Lenin Moreno Tiene que honrar Una obligación Que por ley Corresponde La ley De las empresas públicas Del sector eléctrico Dice Que hay que pagar ese dinero Tiene que pagar Y tiene que pagar Y también Tú dices Bueno El tema este De la tasa solidaria El tema de esta Del hambre cero El tema de Chechis dando vueltas Al estadio Este ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno En la prefectura? ¿Algo habrá, no? Sí, debe haber Por ejemplo Creo que la No conozco bien Pero haber construido Algunas empresas Tal vez Las faltas Me han dicho Que está bien O que otros Opinan mal Pero bueno Más o menos Creo que No te veo Diciendo muchas cosas Es que todavía No conozco bien La prefectura Debe tener Debe tener Así esto Siempre Pero no era tu responsabilidad Conocer bien Antes de lanzarte Sí es que Pues Yo sí he sido crítico A la administración De Paul Porque no se ha construido Porque no se ha construido Una sola vía Mira lo que dicen Yo te entiendo Y me dirás Y te darás Toda la razón Pero lo que pasa Es que Todo está mal Tampoco No creo que Está bien No no Hablo todo Sí 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 Claro Pero es que Recuerdo que Paul Carrasco Tenía mucha Entrada con Rafael Correa En su tiempo Y creo que Después de que Se terminó Esa luna de miel Entró a la oposición Y ahí se fregó Pero también peleo Y ahí se fregó Entonces ahí ya Le boicotearon Por toda Le quitó La tasa El peaje Acá En la vía Guaraceo Y le ofreció Correa Que iba a construir Una vía de cuatro carriles Y nunca cumplió Le boicoteaba Por todas Esta deuda No le pagó O sea Al pobre Prefecto A Paul Le tenía así Contra la pared Y eso sí Claro Hay que reconocer Vamos a las preguntas De la gente Hermano Que han pasado Una vía Vamos A mí creo que No sé A mí se pido Puedo hablar contigo Horas Pero Creo que He procesado La mayor cantidad Ojo 150 dólares De multa Gracias Prefectura No sé En qué le ha multado Este hombre O mujer No entiendo Yo tampoco Se seguirán cobrando Los Aportes Voluntarios Para el partido Jamás Los diezmos Se acabó Vamos a inaugurar La honestidad Honestidad Con mayúsculas Y eso no tiene que ser Una excepción Tiene que ser Una regla general Iván Yo también le he dado Capitalismo O socialismo Solo una de las dos No hay términos medios Comunitarismo Comunitarismo Ustedes de izquierda Sí o no Y por qué hizo Alianza con el banquero Lazo No yo jamás Hice alianza Con el banquero Lazo Solamente dije Alguna vez Una declaración Yo nunca porté Una bandera Pero viste a Quito Y te paraste Afuera del Cene Claro porque dije Que preferible Un banquero A un autócrata A un dictador O sea Preferible pues O sea Cómo puede ser Que nos Nos arruine Correa perseguía A los periodistas Perseguía A los maestros Perseguía A la prensa Cerraba A los indígenas Pero Correa se disparó Contra todos Claro como era Dios Inobjetable Pobre tío Alguna vez Lástimita Sí O sea Bueno Mientras más sube A la estratosfera Más dura es la caída Qué soledad Que debes Estar leyendo Cien años de soledad De García Márquez O sea Yo creo que ya mismo Algún día aparece Colgado del ático O sea Colgado del ático Así Noticia de Titular de Bruselas Expresidente Latinoamericano Aparece colgado del ático Mientras tutea Alguna vez Mandó O ayudó A que un paisano suyo Vaya preso Por problemas de tierras Jamás Alguna vez Mandó O ayudó A que un paisano suyo Vaya preso Por problemas de tierras Jamás ¿Metiste preso a alguien? A nadie Aquí se atentamente Leo Morales El que estuvo preso ¿Quién? Leo Morales No conoce ¿Mandaste preso a Leo Morales? Jamás Tuve una sola oportunidad Que me difamó Una persona Gané el juicio Y después del juicio Perdón Y dije Y ahora somos amigos Jamás Resentimientos Jamás ¿Estás de acuerdo Con el matrimonio homosexual? El matrimonio voluntario Se debate mañana ¿Qué opinas? A mañana asamblea Hay que respetar Los ¿Pero cuál es tu opinión? Yo respeto Los ¿Estás de acuerdo O no estás de acuerdo? Si es que vos fueras asambleista Votaras a favor o en contra A favor Hay que respetar ¿Sí? Voy a perder votos de algunos Ya ganaste Pero ¿Qué culpa tiene Si la pachamamita Me hace que le guste Los mismos géneros? Acúlpenle a la pachamamita Sí, ¿no? Y sí pasa, ¿no? El león Fue a león ¿Creen la despenalización del aborto? Obviamente Hace 25 años Hice mi tesis La descriminalización del aborto ¿Cómo sabe usted? Algunos van a Voy a perder votos Son preguntas difíciles Pero Uno tiene que ser militante Y no tiene Es que ya no estás perdiendo votos Porque ya ganaste, hermano Vos sigues en campaña, ñaño Dale, sabe, ya Claro que estamos Ya puedes decir ¿Para quién me va a dar? Y los dos estamos en campaña Bueno, los Amigos que están aquí Estamos en campaña Y la campaña de la buena No, me voy de cuerpo Hoy día, ñaño, ya Muchas gracias De la buena La campaña de la buena Ah, de esta campaña Salud Pero eres pro aborto Eres pro matrimonio igualitario Eres pro legalización de la marihuana Yo recuerdo que cuando Defendíamos el Kim Sacocha aquí Y el Yasuní en Quito ¿Quiénes nos apoyaron tanto en Quito? Ojo Voy a perder votos ahí En la Universidad Central de los jóvenes Pero ellos estaban súper correístas ¿Quiénes nos apoyaron? Está muy preocupado del voto, ¿no? Entonces voy a decir esto Pero pierdo voto De nada, pierdo voto Y estás rodeado de consultores políticos Me ha quedado Me ha quedado todavía arrastrado por la campaña Pero quienes nos apoyaban con todo El ñeque, la vibra Eran los jóvenes De la católica De la Universidad San Francisco Y de la comunidad LGBTI Militantes Apoyaban en la defensa del Yasuní Entonces son gente que Creo que le merecen El respeto Respetarte Nada más que respetar Ya me imagino Les pongo en el zapato De cualquiera de los que están acá O sea, yo te pregunto ¿Estás de acuerdo con la legalización de la marihuana? Sí, porque los chicos de la católica O sea, vos ves que la católica Tuki-tuki a la marihuana, no ¿Cómo sabe usted o tiene pruebas De que sus adversarios políticos Gestionaron dos millones de dólares? Esa es una cosa que yo sí te voy a decir Yaku Acusaste durante esa entrevista A mucha gente de Enriquecer De llenar los bolsillos De que le crecen las garras De que fueron pagados de furado De que tienes pruebas De todo lo que dijiste Oiga, es simple ¿Cuánto cuesta un metro de lona? Ya lo digo Tres dólares ¿Cuántos metros de lona Estaban regados Hasta el último rincón de la provincia? Yo me quedaba sorprendido Ya, ya, yo estoy de acuerdo contigo Pero decir que han robado O que han recibido un plato oscura Eso es ocho No, no, pero yo no he dicho que han robado Yo decía de algunos Pero del correato obvio pues ¿Dónde están los 75 mil millones de dólares Que el Banco Mundial El Banco Mundial, no lo dice Yaku Pérez El Banco Mundial le dice que cada año Se desviaba, se desprendiaba, se robaba 7 mil millones de dólares ¿Cuántos años estaba Correa en el poder? 11 años Casi 11 años 11 por 7, ¿cuánto es? No está diciendo Yaku Pérez Está diciendo el Banco Mundial ¿Cómo vas a eliminar la tasa solidaria? Ya creo que un poco dijiste Mediante derogatoria de la ordenanza Como acuicando, no sabemos que si se prohíbe la minería legal Comienza a existir la minería ilegal ¿Cómo empiezas a intervenir en ese caso? Pues, ni minería legal, ni minería ilegal, ni minería formal, ni minería informal Ni pequeña, ni mediana, ni mega minería en el Parque Nacional del Cajas Cero minería en el Cajas de Quintanoche en Firlanda ¿Qué tanto crédito le da al presidente Moreno de la caída del correísmo en el país? Perdón ¿Qué tanto crédito le das a Moreno de que el correísmo haya caído en el país? Bueno, el correísmo, pero yo tengo ahí una lectura que sí está aún vivo el correato Pero está, languidece la agonía Porque recordemos cuando Bucarán se cayó Todavía habían alcaldes que fueron electos por Bucarán Había el voto vergonzante Cayó Gutiérrez y todavía la lista 3 seguía y decía No, con Lucio estábamos mejor Bien que le apoyaste Lucio Tampoco, a ver, decía Y después viene ahora Correa y también, claro, entonces queda un lastre todavía Pero poco a poco irán Pero eso va a depender de los ecuatorianos Va a depender de los periodistas Va a depender de nosotros Seguir presentando las denuncias Desnudando la corrupción Desnudando bien Y va a depender de que ustedes también gestionen bien el poscorreísmo Así es Porque si ustedes la cagan, el pueblo va a volver donde Correa Claro, va a depender mucho de nosotros De todos los ecuatorianos Claro, y va a depender de ti hermano Porque tú eres la autoridad pública Tú eres la que Ellos te pagan el sueldo A mí no me pagan el sueldo ellos Entonces, en realidad Y los que tienen que demostrar es la clase política Y tú ya pasaste de ser activista social A ser funcionario público Muy de acuerdo Entonces tu responsabilidad es mucho más potente ahora Muy de acuerdo Si la campaña electoral fue muy dura Muy difícil Sacrificios enormes Estarse hasta las 12 de la noche y levantar a las 4 de la mañana Fue muy duro Pero más duro, estoy consciente Que más duro es administrar la provincia Pero ahí con el concurso De los mejores cuadros No solamente el Pachacuti Sino los mejores cuadros De todos los sectores de la provincia de la Azuay Haremos realidad Los sueños que tenemos todos los Azuay Claro, porque si la cagas El próximo prefecto es Correísta Sin duda El Vox Populicuencano piensa que su segundo nombre es Leonardo ¿Es verdad? No sé si Leonardo o Leo Bonito Si usted se va a vivir en Quito ¿Cantará en otro tono o se va a desinflar? No, en Quito yo he estado uno o dos días a la semana Y los quiteños, las quiteñas se han portado a la altura Es lindo, Quito es lindo La sal quiteña es maravillosa Me acuerdo del pueblo de Quito Cuando perdí el sexo y saxo O sea, a la Manuela le votaron Perdí a ella Cuando la policía me Sexo y saxo Cuando perdí el saxofón Qué lindo los quiteños Hicieron una vaquita y me compraron un saxofón Y me dieron el saxo Lo único que no me dieron es sexo En eso me están debiendo los quiteños Eso ya era otra plata ¿Cómo llamaría la atención de los jóvenes Para lograr que se implementen con mayor fuerza Las campañas para el cuidado del medio ambiente? Primero vamos a crear una escuela del agua con los jóvenes Vamos a implementar un concurso de proyectos Proyectos innovadores en temas ambientales, ecológicos Y con el ejemplo Con el ejemplo creo que se puede conseguir mucho Apelando a su sensibilidad Y otros jóvenes tienen una confianza gigante Dale, hay que responder más rápido Porque tengo todavía un huevo de acá Mantenga el festival de la orquídea La naturaleza será sujeto de derechos en su prefectura Hay un juez de Gualaseo El primer juez ante una demanda para la protección De la bosca y vegetación protectora del Coyay Que acaba de declarar la violación de los derechos De la naturaleza y el derecho humano O al grande este juez Ante un pedido a las juntas parroquiales Y del pueblo de Gualaseo Es el primer caso que ganamos en esta sentencia de construcción ¿Harás fiscalización al prefecto saliente? Siempre es bueno, todos Así como yo pido que me hagan una auditoría Una fiscalización desde el 14 de mayo ¿Te vas a querer reelegir? ¿Eso? ¿Te vas a reelegir? Eso dirá el pueblo Aspiro que no Porque es bueno dar oportunidad al resto Ir cambiando Ojalá ya no sea Porque te van a sacar esto en 5 años, ¿no? Sí, claro, por supuesto Ojalá que no Ojalá que no ¿Qué quiere decir ojalá? Ojalá que no Porque nunca hay que decir jamás De 8, 8, 8, 6 Nunca hay que Estamos bien, ¿no? Para que veas Estamos bien Generosos los cuencanos No son como los chullos Pues esto lo pongo yo, pues hermano Pero, ¿tú crees que Los años que tienes por gestión son suficientes O crees que una gestión Tiene que mantener una reducción? Vamos a ver La idea es nosotros no ser Unos simples gobernantes Ser estadistas Pensar en 25, 30 años Y esa idea O sea, quieres quedarte 30 años No, jamás Como el hongo de lático Jamás Si no Y me estoy refiriendo A las políticas Los programas Deben proyectarse a largo plazo No ver solamente hasta las narices Queremos que venga la Manuela Para tenerle de primera dama ¿Viene o no? Dice Ella va a venir en mayo Vamos a ver si lo cumple Vamos a ver si nos aguantamos Dice ¿Qué funciones va a tener Tu vice-perfecta? Firma tu vice-perfecta Bueno, la vice-perfecta Va a trabajar en temas de género De defensa de los derechos De la mujer Temas sociales Va a complementar Desde eso ¿Qué relación tienes? ¿Qué piensas del aborto? Bueno, ya lo dijiste sobre eso ¿Qué planes o propuestas tiene Para los niños Niños de la SUAE? Estas son preguntas muy generales ¿Algo para la niñez? En realidad hay que pensar La niñez que Hay 2.8% de la población Que está en extrema pobreza Y para ello pensamos De implementar La canasta solidaria Y ahí se beneficiarían También los niños Bien, ya nos pusieron dieta Así que toca Tomarás un poquito Gracias Yupaychan Gracias Son los perfectos Que me gustan Pero a este ritmo Voy a ver A dos Luis Eduardo Vivancos Ese es parte Del castigo De Luis Eduardo Saludo desde la mesa 12 Le admiramos ¿No es la mesa 12? Ahí está la mesa 12 ¿Cuál es la mesa más alegre? Ahí está Gracias Y cómo vas a hacer Para eliminar La tasa solidaria Tiene derecho A los libros A la mesa 12 Eso Siempre Por favor Vamos a empezar Con la repartición De libros La mesa 12 Se lleva aún La resistencia Póngale dos Póngale dos Póngale dos Y se quedó debiendo Fresco Unos cuantos Oye De los de acá Hay alguno Yo quiero darle uno Al que Al que cree Que yo soy un vendido ¿Dónde estaba ese mambo? El que dijo Que Mi banco Te dejas dar palo ¿Cuál es ese? ¿Tú? ¿Tú? Perfecto Un libro Para la señora Que repute En vivos Es gente valiente Felicitaciones Yacu Por el triunfo El auspiciante Principal En Cuenca Para el castigo Morlaco De la prefectura Ya lo hemos dicho Va a renovar Esa no es una pregunta Para este momento En tu mandato ¿Cómo se va a llevar Los auspicios En temas Taborinos? No sé ¿Qué onda Con el tema Taborino? Yo no sé Yo no soy partidario De ver sangre ¿Y Cuenca ¿Cuenca tenía Tradición cabrita o no? Claro Que tenía Tenía antes Tenía acá Santana Pero una cosa pequeña Yo no recuerdo La feria de Cuenca Sí Pero yo soy partidario De la protección De los animalitos Y no me gusta No me gusta Ver sangre A ver señor A ver señor prefecto ¿Qué va a hacer Para favorecer A los empresarios Y los nuevos Emprendedores? Apoyar Ellos generan Fuentes de trabajo Con tal que paguen Oportunamente Los impuestos Paguen el precio La remuneración Justa a los trabajadores Y necesitamos ¿Cuál va a ser Su gestión En beneficio De tanto perro Callejero? Crear Una casita De acogida Para los perritos Abandonados Y todos los animalitos ¿Cuál es el motivo Para el cambio Del nombre? ¿Es verdad Que su segundo nombre Es Leonardo? Mi motivo Es amor al agua Y como yo no soy Ni rey ni santo ¿Para qué Carlos? Entonces será mejor Ser Yaku Palabra Cañar Y si me han Con Me han concedido El segundo nombre De Leonardo Leo Bonito Y un paichán Y gracias Aquí bueno Pregúntale si es que Vas a sacar a los pipones Obviamente Si hay pipones Hay que Invitarles a sudar La camiseta A la provincia De la suay Son sagrados Los recursos De los azuayes Y no podemos Premiar a los pipones Ojalá no haya Si los hay Si es que tienes Una fantasía sexual Con el agua Dice Soy del agua Y ponen un teléfono Abajo Eso está bueno ¿Dónde está El de la fantasía sexual? Bueno ¿Cuál es? Chico freak Nadie te va a juzgar En este momento Por tus deseos Bueno Desde el mundo andino A la filosofía andina Agua es femenina Lindo Ah pero No tienes fantasía sexual Es con el agua Si la minería Nos da Nos da Si la minería Nos demanda ¿Quiénes pagan? A los mineros Si es que los mineros Demandan Ah claro Es el estado Pero de acuerdo A lo que pone El artículo 11 De la constitución El estado Tiene derecho De repetición Tendrá que pagar eso Correa, glas Y compañía A decir De los indígenas Protegen el páragomo ¿Qué opinas? Del metano Que está presente En el excremento De la vaca De todos los indígenas Que todos los indígenas Mantienen Claro O sea El ganadería global Está Muy vinculado A la ganadería Si muy vinculado Pero es ganadería Extensiva No ganadería De la mayor parte De los indígenas No tienen 40 O 100 cabezas De ganado Tienen 4 cabecitas De ganado Pero 100 indígenas Hacen 400 cabezas De ganado Si pero Yo creo que ahí Es necesario De frenar La invasión De la frontera agrícola Y eso es una necesidad Para que no haya Ni agricultura Ni ganadería En Chaparros En Montes En Pajonal En sectores vulnerables A una urbana Volven a preguntar De lo mismo Si elimina la minería Podría darse la minería Ilegal Ya dijiste sobre eso ¿Qué pretende Financiar la reconstrucción ¿Cómo pretende Financiar la reconstrucción Vial de las FAE? Con ese dinero Que haré Del gobierno nacional ¿Qué proyecto De la prefectura anterior Daría continuidad? Saludos Vivanco Tengo tu libro Pero ten también El libro de De Yaku ¿Cuál es? Venga maestro De la misma mesa De la que me decían Que soy un vendido Esta es la bipolaridad Del pueblo de Cuenca Continúa la orquídea El festival continúa Claro Ya dijo que sí Ojalá se potencie ahí La creatividad De los cuencanos Ojalá algún rato Un cuencano Sea un Steven Spielger Pueden haber unos De Spielger Dijo que se mantiene Pero que buscará El apoyo Del sector privado Así es Claro Hombre de izquierda Pedro Palacio De derecha ¿Cómo pueden unir Sus ideologías Para un trabajo Por el Azuay? Por el agua Por la ecología Por la producción Por el desarrollo De la De Cuenca De la provincia De Azuay Hay muchos temas Que nos unen Perfecto En el tema Antiminero Perfecto En el tema Antiminero Pero ¿Qué tal Si se van los chinos Y todo Y Río Blanco Que en Sancocha Se convierte en Nambija? No, no, no Jamás Yo ahí sí les pido Un compromiso A los cuencanos A los azuayos Ni los chinos Ni los canadienses Ni los moslacos Ni nadie Eso es Un lugar Intangible Sagrado Eso debe servir Para el turismo Ecológico Eso tiene que servir Para los hijos Nuestros Y los hijos De nuestros hijos ¿Qué influencia Piensa que tienen Las redes sociales En los futuros Procesos políticos? Creo que es grande Las redes sociales Yo no he entrado Con mucha fuerza Pero Eso es Determinante Taza solidaria ¿Qué va a pasar Con el Carisma Music? Carísimo Carísimo Claro El festival de música Carísimo Es el mismo Que organiza El festival De todo Creo que es lo mismo ¿No? Sí, sí En uno de los debates Hace mención A una nueva vía Hacia El Guayas ¿Por qué nunca Se refirió A la vía Hacia cantones orientales? No, no Yo sí me he referido Hay que impulsar No es nuestra competencia Tres vías No son competencia Pero que yo quiero Empujar ¿Hacia Macas? No Hacia Es La vía Cuenca Que se comunica Con los cantones Gualaseo Paute Chorrelex Sevilla de Ordo Huachapara Pero para ir Al oriente a Macas También eso Pero es que Estos cantones Están cercas Pero es una vía Congestionada Es terrible hermano Si el otro día Por fin fui a conocer Gualaseo Porque la primera vez Que intenté ir Me rendí Era un domingo Y me tuve que rendir Y allá hay El hornado Riquísimo Como en el mercado De la Feria Libre Del 10 de agosto Ya había probado Todo eso De la familia Durán Toda esa vaina Pero la primera vez Que intenté Eso no es exquisito Deliciado ¿Anillo de qué le diste A la Manuela? ¿Cómo? ¿Anillo de qué le diste A la Manuela? ¿Anillo? No, no he dado anillos Yo no uso anillos Ni ella usa anillos Habiéndose declarado Usted como aprendiz Feminista ¿Cómo plantea Su administrador En tu administración Proteger a las mujeres De la violencia? Vamos a hacer Con el ejemplo No solamente La prédica Sino la práctica De implementar Vamos a implementar Una ¿Cuál era de la pregunta De la violencia de género? Una Ahí está Se ganó el libro Qué lindo Vamos a implementar En honor a las mujeres Una dirección De género O una secretaría De género Que no existe Cerrado en el gobierno Provincial ¿Qué opina el prefecto Sobre los derechos De los GLBTI? Ya creo que respondiste Hay que respetar Y hay que apoyarse ¿Cuál es el GLBTI? ¿Qué pregunta? ¿Tú? ¿Otro libro por allá? ¿Hagan andando Hablo de los derechos sociales? La educación Vial Vial Para los cantones Donde más Ah no Dice dual ¿La gente de migración existe? No entiendo Y pregunta dos veces ¿Cómo crees que se puede Terminar con la minería Si esta se encuentra Muy arraigada En las personas Ecuatorianas? Creo que has hablado Sobre esto No está tan arraigado Lo que está arraigado Es la agricultura La ganadería La agroecología Ya pregunta ¿Qué proyectos Se eliminarán En la anterior prefectura? Los que estoy pasando Son preguntas Que se van repitiendo No crean Son muchas No crean Que no los estoy diciendo ¿Qué piensas Sobre la legalización De la marihuana? Ya dijiste que sí ¿No? Sí ¿Y vos puedes sacar Una ordenanza? ¿Pues no? ¿Vos puedes sacar Una ordenanza? No Esto es Nacional La asamblea Tiene que ser Sí, sí Estoy valiendo Fue representante Fue representante legal De las mineras En el 97 Y te preguntaron Esto una otra vez Que nos Entrevistamos Es que nosotros En vez de la marihuana Tenemos la Ayahuasca Tenemos la Esa si es legal Claro Y además tenemos Un mishki tuyito Para que la venga ¿Qué opina De la minería En el sector El mirador En Zamora? Esto es ecocorriente ¿No? Es grave Lo que era Un estepa verde Lindísima Hoy está Con vestido En molastas Y un tajo Horrible Eso no queremos Que pase aquí En Zamora ¿Cuáles son mejores Las morlacas O las brasileñas? Libro ¿Cuál es la morlaca Que preguntó? ¿Ha sido morlaco? Venga Libro Libro Para el morlaco Que pregunta ¿Cuáles son Las mejores Morlacas O brasileñas? Pies del año Con ambas ¿Qué? Paso 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 esa pregunta ¿Cómo pretende Considerar La diferencia Política Entre Iacu Y el Pedro Palacio Que respondiste También Ya cambiamos A las cabezas De los gobiernos Seccionales ¿Cómo podemos Cambiar El funcionamiento De esos gobiernos Seccionales? Con diálogo Con Poniendo En la mesa Las coincidencias Las diferencias Hay que meterle En el congelador Y avanzar En las coincidencias La delegación De Guayaquil Lo felicita Por su triunfo Eso es ¿Dónde está La delegación De Guayaquil? Delegación De Guayaquil Por lo menos Que lea el libro Carajo Delegación De Guayaquil Caramba Los Juan Cabil Que están aquí Presentes Lindo Vea Y como que Los guayacos No nos quieren A los morlacos No, no Por eso digo Oye, pero nos sobraron Libros Vamos a buscar Un mecanismo Esta fue La última pregunta Vea Randy Yo convido Libros Ellos me convidan Si yo convido Uno Ellos me dan Dos Estos son Alfajores Hermano Envidia 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 A mi también Me regalaron Ay Llegas tarde A la pendeja Ahí está Si se lo enfocan Esto es una delicia Muchas gracias Vamos Si es una delicia Y algo por favor Otros comentarios Sobre el tema De la oficina Que no me dan cuenta Ay mira Que lindo Son chocolates Son alfajores Hermano Yo tengo los míos Hermano Yo estoy a dieta Ya Ya con dos botellas De vino Pétase Te iba a decir Desprecia No, no Que te voy a desprezar Hecho por manos Cuencanas Manos bordantes No, no Si a mi ya me regalaron Una caja Y me voy tragando Todas Porque están Buenazos Con razón Esta puso Un zapito Y vos Eche guapo Porque estás En campaña Caminando Ya te veo De perfecto Con una panza Porque estoy Porque estoy en ayunas Entonces Claro Me quedan resistencias A ver Vamos Uno por uno Acá Por cada mesa A ver Ya tengo Yo me quedo con uno Y como va a faltar Yo les ofrezco Darles algunos Con la única condición A mitad de precio Que me hagan las críticas Porque este libro Está dedicado A las mujeres Un capítulo Otro capítulo A los jóvenes Otro A los defensores Del agua Otro está dedicado Ve como se lanzan Por el libro Si así fuera Con el mío Hermano Lo que pasa Es que es gratis Solo que ahora Creo que tú Ya te hiciste Que eran los 10 dólares Que estaban en cada libro Ah No hermano No Estaba un billetito Como es gratis Hermano La gente coge cualquier cosa Eso sí Es como cuando vas En el supermercado Y te están ofreciendo Cualquier pendejada Vas a ganar El vasito De esto Que no sabes ¿Sabes qué es? Te pegas Porque entras Solo que me da tristeza Que como es gratis Nadie va a leer No, leerán Leerán Hemos concluido La conversación Con la persona Que desde el 14 de mayo O en la fecha En la que entras Ah, 14 de mayo Desde el 14 de mayo Conducirá por El próximo lustro Y los Menos de un lustro Cuatro añitos El próximo Cuatro años Los destinos De la maravillosa Provincia De la Suay Después de haber cometido La victoria Y Pero para que se gane El último libro Yo te voy a dar otro No, ese es mío ¿Quién está Utrifando este libro? Pero yo te doy otro Tranquilo Te doy otro Ya Que nos indique ¿Qué significa Suay? ¿Qué significa Suay? Que hijo de puta Nadie sabe ¿Allá Allá al fondo ¿Qué? Tierra del libro Dice ¿Qué dijo? Tierra de Rafa Dice Tierra del licor Casi Azua Azua Es chicha Chicha De los dioses Claro Podríamos decir También licor De los dioses ¡Trago! Pero se merece Pecho suco Pecho suco Pecho amarillo Aguardí Te suena Esa vaina Muy bien Señoras y señores Hemos disfrutado De esta Convidar una musiquita Por los jóvenes De la batucada ¿Hay como? No, claro que sí Pero no les déjame yo Despedirme primero Una vez más Les agradezco Por estos 17 meses Se los quiere mucho Pido el último Aplauso Para mi invitado De esta noche El prefecto Eléctrico De esta provincia Y viene música Para celebrar Sí, pero yo Sí, pero yo Yo pido El triple De aplausos Para este grande Que nos hace reírnos Luis Eduardo Y como les veo Y como les veo Medio apagados Ojalá Prendamos Con un poco De musiquita Que Esta música Ya los cuencanos Tal vez Les cansamos Porque Estábamos en las calles En los redondeles Animándoles Con esto Pero Ahora yo me hago De bajar Pero a lo mejor Ahora sí Me faltaba Perdón, perdón Me tocaba Que este Agradecer A El vino Navarro Correas A la cerveza La actitud cero Y a la prefectura Muchas gracias Ahora sí Les dejo con El artista Que conseguimos Esta noche Que ha dado presupuesto Así que Yo quiero presentarles A estos lindos jóvenes Que me apoyaron Muchísimo En la campaña ¿Cómo inició esto? Se acercó un día Este Pequeño gigante Josué A pesar que parece pequeñito Ya está siguiendo Una maestría Y él es maestro De batucada Y dijo Vengo a apoyarle En la campaña Y se me ocurrió Una idea Dije Hay más jóvenes Que nos apoyan Recrutemos jóvenes Y que este maestro Enseñe a tocar A los otros jóvenes Y en menos de tres días Aprendieron Y yo les pido Un fuerte aplauso Para estos jóvenes Que nos apoyaron mucho Ahora sí Ahora sí Deles Vamos Deco Y yo les pido Y yo les pido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!